La gran ronda que ocupa todo el patio de esta escuela pública. ¡Vamos los chicos y vamos los grandes! Estamos emocionados porque ha sido una gran convocatoria de los docentes, de los chicos de las escuelas. Ha habido escuelas de nivel inicial, ha habido escuelas primarias, ahora estamos haciendo el patio de la escuela pública, que es una jornada recreativa y de juegos. Hubo charlas con los organismos de derechos humanos, con el sindicato de prensa Rosario sobre la relación de la adolescencia y la infancia en los medios. Ahora vamos a tener una charla sobre el movimiento pedagógico latinoamericano. Anoche terminó una jornada con muchísima participación y con la participación de músicos, titiriteros, así que una repercusión muy importante. Y mucha gente que pasa, se acerca, firma, le escribe cartas al presidente y al ministro de Educación, viene a saludar, viene a decir no aflojen maestros, sigan peleando, ustedes son el ejemplo. Así que la verdad que muy emocionados y hoy con la compañía de Roby Varadel, nuestro compañero del SUTEBA, el sindicato de la provincia de Buenos Aires y miembro también de la Junta Ejecutiva de Cetera, también están acá los compañeros de la UEPC y de UT Capital, que ahora en un ratito van a estar en un panel. Varadel, no es un año más este, ¿no? Para la docencia, más allá de lo gremial estrictamente. No, no, lamentablemente no. Es uno de los años donde sufrimos uno de los peores ataques que hemos sufrido durante estos años, es el peor ataque. Desde la década del 90 no hay un ataque peor que el que estamos sufriendo ahora por parte del gobierno, por parte del poder en realidad, fustigando a los maestros, atacando a los maestros y a la educación pública porque quieren transformarla, quieren hacer negocios con la educación pública, quieren justificar los bajos salarios de los docentes y por eso critican, atacan injustamente a la docencia nacional, pero aquí estamos de pie con la escuela itinerante, dijeron que esta escuela era para que yo ganara las elecciones del SUTEBA y iba a estar unos días, nada más, bueno, acá la tienen. Permanentemente estamos sosteniendo por una paritaria nacional, por una nueva ley de financiamiento educativo. Creo que el gobierno tiene que convocarnos, yo creo que tiene que haber un problema más allá atrás, yo igual vamos a seguir reclamando, la provincia también, la provincia de la gobernadora tiene que entender que no vamos a aceptar la imposición de una pauta, si ella está dispuesta a la negociación nosotros también y ahí vamos a buscar un acuerdo. Gracias.